Hola que tal amigos yo soy Alexis, les cuento que estas lluvias, este clima ya nos puso en emergencia ya hay evacuaciones, incluso ya habilitaron advergues ante esta emergencia por las lluvias que han caído esta tarde vea como incluso el gobierno ya activó el plan invierno 2023 junto con el equipo de protección civil para hacer las respectivas evacuaciones de las familias, incluso sus mascotas que pudiesen estar en riesgo por estas lluvias, esto realmente ha causado un caos en todo el país vea este video por ejemplo que ha sucedido a la altura del puente Agua Caliente en Soyapango vea así es completamente desbordado, evacuando lo que es comunidad Cacao 1 completamente desbordado el río señores mira ya llegó el nivel estamos en tareas de evacuación con Cacao 1 cerrando paso vehicular también con autoridades ya completamente desbordados ya se salió el agua peligrosísimo de verdad lo que está pasando y gran labor lo que está haciendo protección civil y las autoridades competentes incluso diario El Salvador ha hecho este reporte del clima en donde la alcaldía de San Salvador ya comenzó también las evacuaciones necesarias en la comunidad El Granjero del Distrito 6 dice que equipos de protección civil y de la alcaldía ya están activos haciendo estas evacuaciones vea por ejemplo hasta donde le llega el agua a esta gente mire arriba de las rodillas vea aparte de eso el montón de basura mire vea sin duda esto es lo que ha causado todo esto de borde vea ese montón de basura amigos vea ese es el resultado de no tirar la basura en su lugar vea si es que está repleto de basura y la gente ahora está sufriendo las consecuencias sin duda el agua ya se les metió a sus casas y ha dañado artículos vea ahí llevan incluso algunos muebles que se les han dañado ya en sus casas lamentablemente vea este otro que de verdad es impactante esto sucedió en la comunidad El Coro vea está bravo está fuerte mire si está fuerte bajando ahí esa quebrada y ahí están haciendo ya las respectivas evacuaciones porque definitivamente la vida de las personas es prioridad amigos así es como está actualmente trabajando el gobierno con las diferentes instituciones para dar la seguridad que no pase a mayor esta situación mire dice el diario El Salvador las lluvias se presentaron en horas de la tarde miren apenas a partir de la tarde y ya comenzaron a provocar caídas de árboles ya hay cables del tendido eléctrico que también se ha caído hay inundaciones en diversas zonas del país las cuales fueron rápidamente atendidas ha dicho noticiero El Salvador y actualmente así estaba toda la tarde el clima y el tráfico en la juan pablo segundo mire era un caos total mire con estas lluvias definitivamente cada vez causa más tráfico porque la gente por supuesto prefiere sacar sus vehículos y ahora que hay algunas calles también cerradas por el evento de mañana que es el inicio y la apertura de los juegos centroamericanos y del caribe hay algunas calles aledañas al estadio mágico gonzález que ya están siendo cerradas como ya lo había comunicado desde ayer la página oficial mire aquí está todavía el equipo táctico operativo junto con protección civil también haciendo las respectivas verificaciones en las diferentes comunidades mire esta es la comunidad darío gonzález aquí está también protección civil ayudando a hacer estos rescates correspondientes correspondientes vea ve lo que está sucediendo incluso a niños que son los que principalmente corren este peligro amigos así está actualmente el ambiente con lo que se está viviendo con estas lluvias que apenas han comenzado este día y según información de medio ambiente esto va a continuar incluso miren que el alcalde ha girado instrucciones para habilitar albergues de forma preventiva debido a las fuertes lluvias registradas esta tarde en la capital es que esto realmente ha estado bien fuerte amigos no es cualquier lluvia que uno se espera así hasta el momento lo que está pasando vea esta vez estas otras imágenes también mire de verdad que esto está fuertísimo esto lo ha publicado la prensa gráfica donde ha compartido este vídeo este vídeo es en ese sector bien popular el sector de la málaga en san salvador cerca del sector de santa anita también aquí donde hace un par de años también se fue un bus lleno de gente que se ha en esa quebrada ahí así se encuentra actualmente este clima amigos para que ustedes lo tengan en consideración y vean todo lo que está causando véalo para que usted pueda evitar cualquier tipo de percance ya activamos las alarma de la comisión de protección civil pudimos aguacar alrededor de 50 vehículos que hay un bus gracias a dios que pudimos evacuarlo no hay víctimas que lamentar hasta ahí estaba ese vídeo vemos este otro que también está compartido vea esto allá adentro está la familia allá adentro está la familia de verdad súper peligroso vea bueno pareciese que de verdad no son vídeos recientes de estas lluvias pero sí amigos en efecto incluso miren la fuente el salvador punto com donde dice que reportan inundaciones en diferentes puntos de san salvador y han publicado estos vídeos incluso esta página llamada alertux el salvador ha compartido lo que está sucediendo en la 49 avenida sur ahí cerca al estadio flor blanca el mágico gonzález miren también está inundado allá al parecer no hay paso de san salvador de san salvador yendo hacia comalabó allá cerca al estadio mágico gonzález donde mañana se van a llevar a cabo la inauguración de los juegos centroamericanos y de el caribe así es así que hasta acá los dejo con estas imágenes amigos de lo que ha sucedido esta tarde con estas lluvias en san salvador y por supuesto en todo el país así que piénsalo bien si va a salir por algo necesario hágalo pero si no tiene que salir solamente querer a vagar no lo que va a salir en el país de san salvador y por supuesto en todo el país no lo haga piénsalo muy bien así que hasta acá les dejo la información mi nombre es alexis hasta pronto